En materia de la lucha contra el COVID-19, yo quiero también transmitir esto. Hemos tenido conversaciones con el equipo de epidemiólogos, hemos hablado con el Ministerio de Salud. Ya estamos por encima del 81% con una dosis, ya superamos el 65% con doble dosis y ya estamos superando los 8 millones de personas con dosis de refuerzo. ¿Qué queremos nosotros? Ir haciendo más abiertas ciertas medidas para levantar restricciones. Nosotros ya hemos fijado con el Ministerio de Salud un lineamiento. Aquellos municipios cuya vacunación supere el 70% podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos, en aquellos lugares donde la vacunación esté por encima del 70%. ¿Eso para qué tiene que servir? Para que salgamos también todos rápidamente a cumplir esa meta como país. Nos falta poco para llegar a ese 70% como país. Estamos en el 65% y hay ciudades que superaron inclusive el 70%. En esos lugares donde ya tenemos vacunación de doble dosis superior al 70%, vamos a levantar el uso del tapabocas en espacios abiertos. Entonces, esta es una medida que se toma pensando en la salud pública, pero también manteniendo el principio rector que tenemos todos los colombianos que vacunarnos. Gracias. Gracias.